Hola que tal gente, bienvenidos a otro video. Ahora vamos a hablar de los consejos que le dio Armando Bukele a su hijo Nayib Bukele cuando estaba vivo. Nayib Bukele dijo de que él no terminó la universidad porque él decidió mejor aprender con su padre, aprender de los consejos de su padre. Pero parece ser que Nayib Bukele no ha seguido los consejos de su padre, porque Armando Bukele le ha dado consejos, le dio consejos en sus redes sociales cuando estaba vivo. Pero Nayib Bukele no siguió sus consejos, está haciendo lo contrario a lo que los pensamientos de su padre. Aquí lo que dice don Armando Bukele dice, la militación que desembocará luego en que quede y estado de sección terminará de quitarnos nuestros derechos humanos será peor. Mire lo que está diciendo aquí el don Armando Bukele que usar los militares después del estado de sección terminará con los derechos de los salvadoreños. Y eso es lo que está pasando en El Salvador ahora. Nayib Bukele le está quitando los derechos a los salvadoreños con los militares. Ya no quiere que la gente salga ni a comprar comida ya como lo que está haciendo en el puerto de la libertad, que ya la gente ni salir a comprar comida puede. Solo porque Bukele lo dice. Y el mismo papá, el mismo papá don Armando le dio esos consejos en las redes sociales cuando estaba vivo y Bukele no hace caso. Bukele hace lo contrario del papá y aquí vamos a ver más, vamos a ver más predicciones que hizo don Armando Bukele. Vamos a ver este video. Ahora de la misma. Bueno a ver, vamos a ver. Un consejo. La fuerza armada no debe dejarse instrumentalizar. Eso sería anticonstitucional. Y la fuerza armada debe ser obediente y cumplidora de la misma. Ya le engañaron una vez. Que no le engañen de nuevo. Miren ahí está don Armando Bukele. Le mandó un consejo a Nayib Bukele cuando estaba vivo. Que la fuerza armada no se debe instrumentalizar. Que la fuerza armada tiene que hacer lo que dicta la constitución. No lo que dice el presidente. Y lo que está haciendo ahora la fuerza armada es lo que dice Bukele. No es lo que dice la constitución. La PNC también haciéndole caso a Bukele todo. Y aquí el papá se lo dijo a don Armando Bukele. Que en paz descanse. El señor sus consejos que le dio. Muy acertados. Pero el hijo no los está siguiendo. Los hijos de Nayib Bukele no están siguiendo los consejos. Cuando dijeron de que ellos habían aprendido de su padre. Como dice la abogada aquí Berta de León. Aquí dice la abogada Berta de León. Dice que don Armando Bukele estaría decepcionado de sus hijos. Y es la verdad. Estaría decepcionado de sus hijos. Porque no están siguiendo lo que les enseñó su padre. Y aquí hay más predicciones de don Armando Bukele. Algunos jóvenes pueden desear la militaación. Porque creen que es la solución. Pero los que vivimos la guerra. Sabemos que no lo es. Miren aquí está diciendo don Armando. Que los jóvenes. Desean los militares. Como los golondrinos que están felices. Aplaudiéndole a Bukele. Porque está usando militares. Para reprimir al pueblo. Esto es lo que está haciendo don Armando. Como estos jóvenes golondrinos no vivieron la guerra. Ellos no saben que es usar los militares. Que problemas pueden haber. Porque ya los hubieron en la guerra. Y ahora los jóvenes golondrinos alegres. Porque Bukele está usando los militares. Pero aquí dice. El mismo papá está diciendo. De que los jóvenes desean eso. Pero no saben. No saben lo que puede pasar. Y aquí lo ha dicho. Ha hecho muchas predicciones don Armando Bukele. Y aquí está el dictador de Bukele. Ha hecho muchas predicciones. Y aquí está otra vez. Cuando un bipolar actúa. Desproporcionadamente. Con aires de triunfador. Está en su fase maría. Maníaca. Pero después tiene momentos de depresión. Ahí está lo mismo que hace Bukele. Bukele es un bipolar. Que actúa como. Como un bipolar actúa. Como dice. Con aires de triunfador. Está en su fase maníaca. Ahí está ahí. Bukele actúa como un triunfador. Que él quiere ser el triunfador del coronavirus. El que mejor combate al coronavirus. Es lo que quiere Bukele. Quedar bien. Con todos los países. Para que hablen bien de él. Para que digan bien. Que él sí está luchando contra el coronavirus. Y aquí el mismo papá se lo dijo. Del Twitter hermano de Bukele. Podríamos encontrar joyas. A cada rato. Aquí parece que describe a su propio hijo. El papá. Por el papá. La verdad. Estar sufriendo. Viendo lo que hace el hijo. El mismo papá. Le dio consejos a Bukele. Y a sus hijos. Y no lo siguieron. Y ahora Bukele hace lo contrario que el papá dijo. Cuando Bukele dijo que él había aprendido. Que él había aprendido de su padre. Que él había. Que él había aprendido de su padre. Por eso no terminó en la universidad. Pero la verdad. Bukele es un. Bachiller. A pesar que es millonario. No terminó en la universidad. Hay gente pobre. Jóvenes pobres. Que no tienen papá a la universidad. Y han terminado la universidad. Y Bukele que es rico. No terminó la universidad. Para que vean que Bukele es un pelele. Como le dijeron. Que Bukele no es un. No es un líder. Para más Sánchez Serén. Era maestro. Sánchez Serén. Que anduvo en la guerra. Fue maestro. Y este Bukele nada. Solo es un bachiller. No estoy hablando mal de los bachilleros. Pero. Él tuvo las posibilidades. De terminar la universidad. Y no lo hizo. Conozco. Muchas jóvenes. Que no tienen dinero. Y con becas. Han terminado la universidad. Pero aquí. Bukele. Miren. Bukele no es un líder. No es un líder. Bukele. Bukele. Solo quiere. Tener aires de grandeza. Él solo quería. Ser presidente de El Salvador. Para tener poder. Es lo que añora. Bukele. Tener poder. Ser más grande. De que todos. Y reprimir al pueblo. Es lo que está haciendo. Bukele. Aquí está. Cuando fue a la asamblea. Ya. Con los militares. A la asamblea. Aquí está haciendo. El signo. De nazi. Bukele. Pero luego. Los Andrés. Nos aplauden. Todas las payasadas. Que hace Nayib Bukele. Bueno gente. Aquí les dejo este video. Nos vemos en otro próximo video. Espero se suscriban. Y le den like. Gracias. Gracias.